En este mes de los abuelos justamente lo que quisimos es promocionar un viaje a Valledén y darle la oportunidad a los abuelos de que también lo puedan hacer. Si bien nosotros venimos trabajando con excursiones turísticas a Valledén y a otras localidades, siempre nos está acompañando gente de afuera, de otros departamentos, incluso de Brasil también nos han acompañado. Y en esta oportunidad, bueno, buscamos una propuesta que pudieran involucrar a los abuelos, a nuestros abuelos acá del departamento y que todos tengan la oportunidad de hacer un paseíto en tren, viajar en el tren a Valledén. Y acá le sumamos una tarde de chocolates allá por Valledén. Chocolates, tortas fritas, entrada al museo y un espectáculo musical para calentar un poquito el cuerpo, hacer un poco de baile y bueno, disfrutar una tarde diferente. ¿Será este sábado? Sábado 24, sin ser este el otro. Sábado 24 de junio. El horario de salida va a ser a las 13 y 30 y estaremos regresando a las 16 y 30 de Valledén. Llegamos a la ciudad nuevamente a las 17 horas. Bien. Vamos a repasar entonces. Sábado 24 y el valor del ticket, ¿de cuánto es? El valor de todo el paseo es de 500 pesos. Se están vendiendo ya en Infogroup los boletos para que todos puedan tener acceso a llegar a un lugar y poder comprar de forma fácil porque por lo general siempre lo hacemos por transferencia, por depósitos bancarios que a veces medio complicado para nuestros abuelos. Entonces, Infogroup nos está apoyando desde ese punto, ¿no? Pudiendo él hacer las ventas de los boletos. 500 pesos incluye el viaje en el tren, la entrada al museo, el chocolate con tortas fritas y el espectáculo musical. Bien. Giovanna, ¿y próximamente planifican más viajes? ¿Nos podés adelantar algo que ya tienen en mente? Para julio estamos viendo la posibilidad de organizar un viaje a Paso del Cerro. Y seguramente a Valledén que es el lugar que más la gente pide para visitar Valledén y por todo lo que tiene.